danilo me dijo ladrón leonel fernández maricón margarita hedionda muy cariñosamente una así que fue lo que pasó en un bajo a vivir el diablo arriba como fraro parece que estaba a cantar dos soles mío yo le puedo dar una dos mil pesos una pónale en dólares porque ya vio en eeuu bienvenidos a un nuevo vídeo del show de carlos durán hoy esto viene encendido con el doctor fadul tres generaciones y no hay dos generas dos generaciones jóvenes pero pero este tiene su edad que tiene 23 no hombre que le pusieron a él y que mata lluvia oye yo creo en la juventud en ustedes porque ustedes son el futuro del país el pelé de les robó su futuro y ahora hay que recobrarlo hay que devolver la fe nacional deteriorada usted habla mucho del pelé de qué fue en su opinión lo que hizo el pelé de que definitivamente dañó el futuro de los jóvenes se los robó todo español empeñó el país estamos en turbulencia económica después que tú debes la deuda eterna por ejemplo el producto interno bruto más de un 25% estamos en turbulencia económica danilo dejó de todo casi 55% o sea que de cada 100 pesos 55 es para pagar a los acreedores y entiende usted que este es el verdadero cambio que definitivamente el prm nunca hay que darle la oportunidad todavía son seis meses tú sabes que él le está volviendo a usted repito a devolviendo la fe nacional deteriorada es un hombre joven que promete mucho es muy sensato para el permedio mide con la misma vara de justicia y tolerancia a todos los dominicanos y el que joven es lo sano toda la juventud es buena moza ahora danilo danilo es un ladronazo vico ese es el único que no es pájaro del pelé de por qué vico porque todos son pájaros como así quienes son homosexuales del pelé de manchita selman el dármata francisco javier garcía la antigua gonzalo 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 no gonzalo lo que burro y ladrón jonés fernández también homosexuelo el marido de crispín el moreno que está atrás y todo eso que usted usted lo dice por rumores no no eso me da ese caso como así tonja en 1987 cuando era profesor de historia lo que más le gusta de la historia es la batalla de los de palo incato cuando usted cree que fue la última vez que leonel y margarita estuvieron juntos ella dijo que ella le gustaba chayán margarita se trancó con boccelli cuando fue a cantar a los saltos de chabón con andrea bocelli andrea y no ve pero atienta entonces le cantó amapola amapolla lindísima mapo yo no sea tan ingrata llámame a mapo 35 minutos y cuando era la nueva el show fue a los 9 y 35 minutos y la buchara ok y se fue al mercado negro y vendió cuatro millones de boletas y que para los niños pobres margarita anda contra el narcotraficante en suris el 19 de noviembre de 2004 desde un periódico alemán que yo tengo son tan blick día del domingo y leonés fernández del hotel intercontinental dándole la gracia de la ayuda que le dio para ganar la hipólito en el 2004 o sea que eso fue financiado por el narcotráfico de la droga desde el año 1990 yo me recuerdo cuando roberto tono magoa le dio un cheque de 100 mil dólares cuando los cuatro valían el 5 de agosto del 1995 para que lo soltara cuando llevaron en el avión de doña emma balagué 399 kilos de cocaína al puerto 14 de miami que iba a doña emma a buscar los aguares del papa que vendían para los 500 años cuando el dinero más o menos usted cree que se ha embolsillado leonel en ese periodo que tuvo manejando los mayores presupuestos que puede entender que ya este año pasa de billón o sea danilo manejo 967 mil millones y leonés manejó presupuestos de 400 mil 500 mil 600 mil millones leonés se robó 205 mil millones del año 2004 hasta el año 2012 yo tengo la prueba y robando de billón en español que es diferente a billón billón en mil millones aquí estamos hablando de un millón de millones de pesos ellos se han robado el pld en todo su gobierno fíjate dice domingo brito que felibautista tiene alrededor de 600 mil millones que no son 84 mil millones felibautista del 2012 pagó de impuestos por 12 empresas que tiene 12 mil millones de pesos imaginemos que esos números son totalmente ciertos que hace una persona con tanto dinero el afán de lucro desmedido es una enfermedad un vicio pero es que una persona no lo puede gastar no tienen que gastar pero oye el peco entró tiene 36 helicópteros y aviones entró 10 con 3 y había un avión de eso cuesta más de dos de 10 millones de dólares uno solo uno solo ese tipo que no tiene cerebro porque uno es cerebrado tiene ahora mismo 23 mil 350 millones de lucho 22 mil 700 diarrua 32 mil rubén bichara 23 mil felibautista yo le calculo 84 mil pero dice domingo brito que 600 mil john fernández tiene más de 5 mil millones de dólares cree usted que verdaderamente verán cárcel los que necesitan ver cárcel aquí se va a trancar usted cree que empezó bien con el tema del pulpo y el primer juicio empezaron bien pero ahí no están todos ahí tiene que estar danilo acuérdate que hay una ley que dice lo siguiente la ley la constitución el san nicolás segundo que era de los romanos familia de los emperadores romanos en el 1899 creó el derecho internacional y la última rúbrica la pone el presidente de la república un contrato tanto público como privado entonces de los 17 contratos leonet firmó 12 o sea que queda la nuez ya poner el sello danilo firmó 5 entonces eso tan implicado porque ellos sabían de robos que había de antemano ahí están acusando a rondón y rondón es un chivo expiatorio porque es rondo porque no quiere hablar porque teme por su vida pero ahí hay una corrupción que lo manejan dos capos leonet y danilo mira los 92 millones de dólares que cogió leonet prestado a los bancos norteamericanos para comprarle a la en braille los tucanos cuando fue a depositar allá en eeuu el wall street daba depósito 70 millones de dólares entonces implicaron en el soborno a un coronel llamado piscini un cabeza de turco le llaman un pendejo el hijo de la vica pero los cuatro se lo entregaron a pereira y a balaguecote y leonet cogió la otra parte del dinero entonces eso hay que jalarlo para adentro eso lo han excluido mira que hoy hoy allanaron la cámara de cuentas que era la cámara de cuentos es ese tipo que hugo árvarez pérez que fue el que casó a marco jackson con la hija de vipriles ese tipo es sedicioso sedicioso es cómplice porque se cayó por omisión ya sabiendo a lo que estaba pasando en el país entonces los últimos 39 millones de dólares dio de brez andy agua recogió dos rubén bichara 20 millones de dólares y los otros 17 lo cogió de penco son ladrones vamos a hacer una dinámica que le parece matayubi y yo vamos a tirar nombrecitos le tiramos un nombre y usted tiene que definir a cada persona con una sola palabra está bien danilo medina ladrón leonel fernández maricón y polito mejía un estúpido margarita hedionda a vinader un hombre joven ok pero una pregunta antes de proseguir usted ha olido a margarita de cerca no pero es hedionda oye bien hedionda es no es solamente que no se baña hediondo es una persona que el otro le giegue y entonces ella se pone un vestido y mañana no se pone otro es decir que ella ya hay de mucho que no puede la va y vestido es que es de esa gente que se crea la mano a ti son hediondo se ha hablado mucho de que margarita cedeño de fernández ella podría optar en un futuro por la presidencia usted lo cree no así porque no esta mujer no tiene condiciones para eso esto es cuestión cosa de hogar esto es de manejar esto es un país de tigre que manejarlo entre hombres y hay que ser tigre para llegar a la claro en la circunstancia para ser presidente no por capacidad ni dinero ni buena motura la coyuntura que se den en el momento usted cree que hay posibilidad en el futuro de tener una mujer presidente es difícil en este país pero de serlo así quien usted ve que sería una candidata ahora yo no veo a nadie por ejemplo aquí han tronchado toda la juventud que podía ser aquí podría un hombre joven que tiene muchas promesas rams y trujillo pero tiene un problema de impedimento que un decreto ley del consejo de estado de 1962 que le pone traba y pero tiene un buen discurso de moledor es una persona que tiene un buen planteamiento para la juventud pero es lo único que yo veo como joven que puede prometer lo demás que yo veo son una base babosa usted habló mucho de millones de dólares en el caso de la política pero también ahora está hablando mucho de millones de dólares en el caso de los artistas urbanos ahí vemos que el alfa se compró un bugatti está valorado en más de dos millones de dólares qué opina usted de eso del caso bugatti yo creo que mucho dinero y tú sabes que hay que ver la procedencia ese dinero hay que buscar de dónde viene claro porque que estamos hablando de ciento casi 116 millones de pesos de los de aquí son más son más de 4 millones estamos hablando yo me está hablando ya de cerca de 250 millones 40 millones bueno yo te voy a decir una cosa el consejo de drogas persigue el lavado tuve que hay gente que ataca el consejo de drogas porque le van a caer atrás yo no sé porque por ejemplo faruco tenía una siembra grandísima ya jamás que en ocho ríos y le metieron le metieron una mucha 55 mil dólares de eeuu no sé en qué quedó eso de faruco faruco vamos a seguir con la dinámica ahora vamos a definir urbanos el alfa no me gusta el mismo farruco me gusta uno que ha caído preso varias veces omega bueno el gusto mega es un malvito bueno a nivel de mambo y quedársela mel y me gusta pero usted habla mucho de una que no es urbana pero hay que especificar le gusta mel y mel como su su arte de lo que canta o como no no como cantar no cantar y lo humana que usted menciona mucho a uno usted sabe cuál es tu es que es lo que le más le gusta de tu es que yo no sé ya tiene como un imán que mejor vamos a ver este es su cámara imagínese que ese es tu es que mándale un mensaje a tu es que tu es que aunque la madre se sé que me bañar en tus olas usted era jodón seguro de joven no cuando yo la vi me vibró el pantalón venga acá usted sabe que está hablando de un tema más serio de esto de las vacunas están llegando la extracénica usted no son vacuna la vacuna se hace con virus vivo o virus no patógeno para el hombre o virus atenuado o sea ellos lo que están haciendo es sustancia para atacar el ácido ribonucleico mensajero ese ácido ribonucleico sale de la yema del huevo de la célula y va al protoplasma que osito plama que la clara del huevo y está ahí unos organitos gané los los ribosomas y coge y lo infecta y por replicación o sea llama el metabolismo de la célula ponen para metabolismo de virus y ahí te contamina entonces que yo hace con esa esa es inyección que le van a poner que no son vacunas no una de las preguntas que más me hacían para usted era que porque el presidente no se la puso de primero como lo prometió dijo yo soy el primero que la pone y no lo hizo alguien le habrá dicho que no se la pusiera pero yo estoy seguro que la gente que se la ponga no le va a pasar nada porque que no te está poniendo parte del virus no te están inoculando lo único es hay tres cepas del virus una en brasil una inglaterra y la mundial que la que tenemos aquí entonces lo único puede ocasionar cualquier tipo de sustancia de esa que te pueda provocar una mutación sería entonces a las personas que están diciendo que no se inyectarían usted le diría que se inyecten que no se inyecten lo que pasa como el virus mata la gente tú sabes cómo es tiene mucho temor y te crea mucha mucha cosas que no conocen y desconocen pero es por su cuestión de un país pobre y la gente tiene miedo de perder la vida y tienen ese como tarra nuestra ahora que no se la quiso poner no sé cuál sea la causa porque lo quiso cuál es la opinión suya con el toque de queda tenemos casi un año ya en esta va y ven lo abren lo cierran tenemos que tomar conciencia a los dominicanos fíjate aquí nos respetan las autoridades la policía hay que respetarla tú sabes por qué y los militares porque si tú no respeta el orden las naciones se disuelven por falta de orden pero tú te imaginas en un policía más pago más comiendo más viviendo más durmiendo trasnochado y vamos a tres mil y pico policías enfermos y tú te les revela hoy ellos cumplen orden del presidente los policías son empleados del presidente y lo guardia vamos a llevarnos de ellos ahora quienes nos enferman la persona que no tiene conciencia quién te opina de la persona que se juntan en los barrios eso es eso solo que no infecta le dicen hoy en día teteo a eso cuando se juntan gente grande en la calle mira tenemos una ventaja en el país con respecto al cómic que la siguiente que los rayos de la violeta de sol estamos el trópico el mundo está dividiendo otro pico de capricornio trópico de cáncer entonces en eeuu europa y el norte del cánada no hay frío allá eso es muy tímido entonces en el suelo está el virus los manubrios de la puerta que mantiene tres días con vida aquí no aquí no dura tanto porque eso le da claro pero cuando hablamos le pedimos tres tipos de gotas de colores de uo y de flu de corto largo inmediato alcance tú lo ves en la nieve cuando la gente habla que se ve esa sombra el humito que usted ve claro entonces la gente aquí no tome esa medida usted fue sobreviviente del cob y cómo fue esa etapa qué tiempo duró como yo duré 14 días grave y me pusieron un plasma de un señor que lo había dado temía por su vida usted no yo no tengo miedo usted sabía que no se iba a morir me dijeron doctor usted está muy grave y viene la muerte no vamos yo no tengo miedo no le tiene miedo a la muerte el hombre está loco yo lo que dije quiere hacer otra dinámica vamos arriba oiga y usted va a ser un top 5 eso es muy famoso en youtube los top 5 de tal cosa tal cosa te va a ser el top 5 de los más ladrones de la política en la historia dominicana no de ahora de la historia dominicana cuál es el top 5 de los que más robado el estado empezando el número 5 al primero vamos a ver el peli de rompió todos los récords porque antes eran pesitos el top 5 es entero del peli de blanco era un ladronazo ok tíreme otro el número 4 jonés fernández ok feli bautista feli bautista está dentro de ahí que fue la vida y lo medina día rúa jorge blanco leonel fernández feli bautista a danilo y díaz rúa en qué orden cuál es el más ladrón de esos 5 bueno el primer ladrón que empezó a danilo y después leonet 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 más completo porque a pesar de que este gobierno también había mucho más usted habla mucho de los haitianos usted cree que hay forma de mejorar ese tema como usted lo haría si fuera presidente adiós cerrando la frontera lo saca a pata todos los haitianos no nos vería el ojo internacional pero cada cual tiene su constitución porque los americanos quieren echarse muertos arriba y bailes y no 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 aceptan a los mexicanos que metan los mexicanos para allá esos 130 millones a no lo haitianos para nosotros oye es una tribu depredadora no manda a sus hijos a la escuela con tanto los árboles habla un idioma como hablan ellos no es un obrero calificado hace su necesidad de la calle no gastan aquí nada óyeme un haitiano no gata no paga impuestos usted sabe que cada vez la música es más promiscua no promiscua sino más descriptiva yo le llamaría porque al final juan luiguerra lo ponía más poético pero al final hablaba de lo mismo hoy en día es muy crudo que usted opina de artistas por ejemplo como toquilla no no yo de machado indecente para tú decir porque llega un público no no se están depravados mira vicky ana cuando martín y de lo negra el esposo de ella la llevaba ahí de que estamos en cómo se hace quitar a tres cosas se cayó porque también que tiene gracias para la cosa entonces que te opinas de la letra famosa de toquilla por ejemplo que dice el desacato coral donde está la verdadera calentura yo sé eso está más eso no debiera de ser tú sabes por qué porque hay muchas maneras de decir la cosa pero si tú vas a decir que una mujer cuero una mujer de instinto liviano de instinto liviano esa es de instinto liviano tú le dices a una mujer de la vida usted pudiera ser buen cantante entonces estos tiempos y ahora voy a decir vámonos a cotar yo le digo a una mujer vámonos a cotar vamos por el fogón eso fue un desmojo en estos tiempos pero que no tiene que decir esa mujer de instinto liviano como balagueje doctor pero vamos a escribir abajo si ustedes entienden que el doctor debería de sacar su canción vamos a hacerle un tema al doctor oye balagueje el educado está para hacer el amor es el mejor presidente que ha tenido república y toda la vida mejor aunque juan bosch cuando no fue presidente cuando lo partido de pillo el prd y el pld qué opina usted sobre la dictadura de trujillo le pareció positiva entonces no tuvo más sombras que luce porque no toleraba que tú le hicieron una oposición entonces creo la 40 con johnny ave johnny ave creo la 40 y mató un último muchachos jóvenes tuve la juventud eso tamara trujillo era orden y planificó la muerte la hermana miraba en el restaurante antilla ese que está por ahí y vive la propiedad de angelita trujillo que se la robó en mano guayaba al lado del cuartel de las fuerzas especiales de la policía yo no sé la razón pero una de las preguntas que más sale cuando pedí temas para usted era si trujillo era bonito me preocupa que incluso varones y hembra lo preguntaban trujillo yo era el hombre mejor vestido de américa el césar romero que hacía de guasón imagínate se echaba colorete para ser blanco porque era indio que me ha visto entonces era un hombre que este país era de él tenía dinero y las mujeres tenemos que se necesita los detalles cuando vivía con una mujer le daba eso me embusta y que la violaba mira el dinero es tan grande para las mujeres porque la mujer gira en dirección al dinero porque son todas las mujeres así todo el dinero gira y reacción a los hay necesitan ya que link que era la viuda más famosa del mundo la mujer de kennedy se casó con donde nace un viejo cayendo ese pueblo cuarto hombre con mil millones de dólares tenía y un viejito cayendo y la verdad está desnuda en la isla de corpio un armador griego que había el dinero es una vaina mira tú le ha traído una mujer con dinero mira poppy bermudio una vez enamoró de la que esposa de en 1960 y había un español que estaba enamorado de ella pero el español fue con tres jabones majas de soloroso el día de los enamorados 14 de febrero y cuando dobló la esquina había una grúa de montando un carro deportivo le mandó poppy le dijeron al español españa y que usted dice me lavé el culo con el jabón coño que iba a hacer coño hubo una influencia en estos días que dijo que ella le ofrecieron 40 mil dólares para estar con ella en una cama y que ella dijo que no me merecido 40 mil dólares y hasta la mamá usted entiende que rosa iris verdaderamente no se negó a 40 mil dólares está lo que tiene que tener una mujer para que tú lo ofrezca 40 mil dólares que tiene que dar nada yo no ni que lo yo ni que lo tuviera que lo diera usted estaba hablando yo no vale tanto no vamos a enseñar una foto vamos a tener una foto rosa gris para que él opine cuánto él ofreciera estamos poniendo precios a una dama que no tienen precios sin embargo uno va a mover porque ya se estaba hablando de ese tema esta es rosa iris toribio es una presentación bueno es influencer dominicana vive en eeuu usted no ofreciera 40 mil dólares yo le puedo dar una dos mil pesos yo le puedo dar una dos mil pesos yo no he visto mujeres ella es una muchacha en sus años vivo la mujer más linda que te habito con sus ojos la mujer más linda del mundo que yo la va a ver tú ahora zarita montiel su mujer no no zarita montiel cuál es esa la que canta el delicario y canta nena ponme ahí una foto de ella y que me opine la gente si entiende que es la mujer más bonita del mundo esa es la más linda la mujer más linda qué te opina por ejemplo de nashla bogal que se dice que es linda usted la ha visto nashla una mujer ahí es más bonita que ella cuál es más bonita de república dominicana de la que están hoy en día de las conocidas una que yo vi donde hay pachá que venezolana ah esa es jéssica pereira esa es una muñeca una muñeca si es muy bonita ok usted se ha hecho bastante viral principalmente con memes como este todo la televisión nos llevan la luz ahora mismo pero tenemos planta asqueroso de la cd ladrones con su madre como este el tuyigo este asqueroso es el barrancini el de cu**o de cortarle la cabeza y muchos otros memes más en las redes sociales me imagino que se le acercan fanáticas jóvenes en la calle que le dicen como lo saborean usted una estaba bailando conmigo en el son ajá un merenguito me dijo tu si bailas suelta la cartera suelta la cartera se tenía agarraba se tenía agarraba era la cartera no es que oye uno tiene que respetar los años como dice mi amigo Fran Benedito los viejos damas damos dos cosas cuarto y pena usted nos estaba comentando que la salud hoy la saludó muy cariñosamente una donde estaba ah si que fue lo que pasó cuéntenos de eso que usted lo estaba contando fuera de cámara tenía un bajo a vivir del diablo arriba y este que le dijo que huele como raro parece que estaba cantando oh sole mio ay tu tiberi la flauta de Bartolo Bartolo tenía una flauta daba con solo joyos y la gente le decía ya toca la flauta de Bartolo ya para ir finalizando usted considera que el PRM todavía le va a quedar la oportunidad que todavía lo está haciendo yo lo que quiero es pedir a la gente del PRM que ayuden al presidente porque hay mucha gente todavía que están inquietados dentro del tren gubernamental que lo que le están es bloqueando el gobierno a Luis Abinader además de eso por amiguismo no se puede poner ninguna gente porque el país está por encima de bienestar de los amigos cada vez que yo pueda saber una cosa que le pueda hacer daño trato de llegar donde es para comunicarle lo que está pasando para que abra los ojos y vea que vale la situación del país ahora el PLD no perdona haber perdido de esa manera y le están y están inventando cosas que furcate tal cosa que una jeringuilla tal cosa es intentando difamar eso claro hasta que no se por ejemplo cuando yo acuso a Danilo de ladrón yo tengo la prueba pues si me jala digo ve robó a mí mismo me robó ¿qué le robó Danilo? a yo mi pensión de médico yo duré 36 años en el hospital y me pensioné con la mitad de suede ¿y eso por decisiones políticas? por decisiones políticas ¿por estar a usted hablando? diciendo que era un narcotraficante un ladrón si tuviera a Danilo de frente ¿en qué le diría? una trompa y le quito los bigotes teñidos eso que quiere ¿le gana un té a la trompa a Danilo? le enderezo el ojo pregunta usted tiene un hermano que pertenece a ese grupo del PLD ese es un gante el hermano su de padre y madre ese es hijo de mi papá y mi mamá ajá y es un gángster está echado igual que todos ellos ¿no se llevan hoy en día? ni quiero ni verlo ¿cuándo fue la última vez que usted habló con su hermano? hace como 25 años ahora ¿y se separaron por él estar robando? es un delincuente de adelante es el partido de la vida y son todos iguales ahí no hay uno oye, no hay uno si tú me dices uno que serio yo me meto a pelear de ahí ¿ni siquiera Abel Martínez? ¿quién? ¿no es serio? todos lo han cogido bueno Abel Martínez también firmó de los contratos de Odebrecht o sea que aunque sea buen síndico como quiera sea no, es decir la verdad él ha diputado y firmó o sea que es parte del tren mira, yo digo la verdad que voy a ir contra mí el año pasado además de con el COVID vivimos tiempos históricos y fue esto de la Junta cuando fuimos todos a protestar y eso ¿entiende usted que verdaderamente se quería hacer un fraude? y por eso mire Castaño y Guzmán ese es un aqueroso el de la Junta el de la Junta en que estaba ese tipo le compró los aparatos a un empleado de ahí adentro y después dijo que los aparatos no se vio ese señor ¿sabía él que estaba ocurriendo? claro y tenía el hijo nombrado en Suiza ¿como el PLD? Simón se llama así ganaba 12 mil dólares ganaba como embajador de Suiza y nunca estaba en Suiza en Sur y yo pero y la mujer trabajaba en el despacho de la primera edad me ganaba 425 mil pesos ¿nunca le han ofrecido de ese lado? ¿pa' que se callen? ¿pa' que deje de... bueno Leone cuando me cerran el programa en el 2010 te invito que monta no y me cerró el canal y se llevó el equipo y se pedió el canal el canal ¿y amenazas contra su vida ha recibido? no, no ¿no se atreve? ¿por qué? yo me pago me amenaza a llevar a la casa y si no lo encuentro le mató a la mujer o le mató a un hijo ¿y tiene...? ah no, no ¿usted lo relaja? ¿usted cree que tiene... es que yo no lo puedo agarrar y se va a un familiar hasta lo mamando se va le saco el montongo si viene el tema ahora te pido un ladrón se va preso y se movió 10 millones y medio de dólares de Suiza de Suri al Banco Santander Español de Odebrecht mira si los peleditas los nombran a los tres meses falta arena me gusta mucho la gente ¿lo suyo es un personaje o verdaderamente el doctor Fadule es así en el día a día? el día a día yo sé usted también y por ejemplo ¿cuántas malas palabras logra usted decir en el día? porque hay muchas que tiran el programa también no, no porque yo le digo maricuna ladronazo depende de la situación no y lo cuento que yo hago con la mujer que fue al play con una contora en el hombre y le dijo al pertero yo puedo entrar con la cubicia y no dieron nada del 1 al 10 ¿cómo usted le pone de nota a Luis Abinader y su actual gobierno? yo sé que hay que darle más tiempo pero hasta ahora ¿cómo lo ha hecho el PRM y usted cree que verdaderamente vamos a tener un cambio? a Luis Abinader yo le doy 100 ahora al PRM no ¿cuánto le da? al PRM le doy un 70 ¿por qué? ¿pasó de achepa? no que han dejado algunas personas no han apoyado al presidente de la manera que él lo está haciendo ¿qué le falta al PRM para terminar de apoyar como debe ser a Luis Abinader? a actuar porque por ejemplo para tú mover gente que tú tengas un caballo de Troya dentro de una institución tú no tienes que hablar con el presidente eres tú que tienes que tomar la decisión ahora yo no voy de acuerdo que salgan personas que están trabajando y que lo estén haciendo bien por ejemplo mira el fiscal de Santiago y la fiscal de San Francisco de Macorís son gente que aplica justicia son gente que seria y esa gente no deben de moverlo aunque sean del PLD ¿cómo te ha visto el trabajo de la nueva procuradora de Miriam Jemba? bien es una señora seria de respeto una señora Jan Alain le faltó el respeto a esa señora delante de Ivico estando Ivico ahí ¿le toca a Jan Alain también de su parte? sí es sedicioso la palabra sedición es cómplice hasta aquí el video de hoy tenemos bastantes declaraciones del doctor Fadul con su punto característico el doctor es duro el doctor es duro doctor vamos a despedir este video claro obviamente con los que están suscritos con los que dieron like al video si quieren que el doctor Fadul vuelva pero mirando esta cámara un mensaje para el PLD y todos los que van a ver la justicia de frente ellos que quieren renovarse váyanse preparando que ya la caixa la están ampliando y la caixa de Bugarrónica que están haciendo para Leone que lo están esperando allá para practicar a bien y te invito que vaya a buscar el jabón para allá bueno ellos no necesitan jabón esa gente está perforado por todos los lados es como los musulmanes que están para todos los agujeros gente deja el like a este video para que el doctor Fadul vuelva y vayan a su red y ahí el doctor tiene un canal pero duro tú lo tienes todo lo tenado el doctor tiene un canal durísimo toda la semana está subiendo para que ustedes vean que esto es para todas las generaciones deja tu like suscríbete y ve ahí a ver el doctor para que te vayas y 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 te vayas Gracias por ver el video